La situación de insalubridad que impera en el mercado municipal de San Francisco de Macorís ha sido la constante denuncia de ciudadanos en los últimos meses en esta demarcación. Hemos realizado un trabajo para mostrar la realidad, la verdadera realidad que impera en el mercado municipal. Poco a poco agotó su tiempo útil y el espacio para la venta de productos se ha convertido en lugar donde impera la insalubridad. Basura, vertederos improvisados, falta de higiene, hacinamiento de vendedores, la realidad que se vive a diario en el mercado de San Francisco de Macorís. En fecha 30 de noviembre del 2020, el presidente Luis Abinader anunció la construcción del mercado público. El anuncio fue realizado por el mandatario durante una visita a esta plaza, donde dispuso la entrega de una primera partida de 25 millones de un total de 60 para empezar la obra de manera inmediata. Vamos a convertirlo en un mercado modelo que permita, de manera organizada y con higiene, garantizar la comercialización de productos de calidad a la población, declaró el jefe de Estado. La transformación de este mercado municipal para convertirlo en un mercado verdaderamente modelo que permita, de manera organizada y con higiene, el consumo para los franco-macorizanos. Desde ese entonces, la población albergó la esperanza de transformación con el anuncio del primer mandatario de convertir este espacio en ejemplo de comercio para la zona. Es en fecha 18 de febrero del 2022, dos años después, cuando las autoridades locales dan el primer picazo para iniciar la intervención de dicho mercado. A la fecha, la obra se ha quedado en solo imágenes y la insalubridad persiste, así lo han manifestado vendedores en la zona. Esto es una sucienza. Si yo no estoy limpiando nada, nosotros, cuando en veces, tú sabes, cuando hay mucha basura, la botamos la basura nosotros mismos, porque ahí no viene a botarla ni nada. No hay administración, no hay administrador. Dice que un policía es administrador y yo tengo como seis meses o un año que no lo veo que pasa por aquí. ¿Cuál es la administración del mercado? No hay. En nosotros, cuando llueve mucho, cuando llueve, cuando llueve, por el drenaje, nosotros le empujamos la basura, porque no la recogen. Las quejas son constantes entre ciudadanos que diariamente transitan por este espacio abandonado a la suerte, pues aparte de la insalubridad, impera el caos en el tránsito, la desorganización en las cuatro intersecciones, calle Castillo, Salome Ureña, calle Sánchez y avenida Libertad. Nosotros tenemos una situación en los últimos dos años de un problema medioambiental que hay en todas las áreas del mercado. La falta de recogida efectiva de basura, la falta de organización y de orden, es una situación muy preocupante, no tan solo para el comerciante, sino también para los ciudadanos. La situación del tránsito, la situación del cúmulo de basura con vertederos improvisados en cada una de las esquinas, y el desorden que existe en estos momentos es muy preocupante. Para el director de salud en la provincia de Duarte, la situación del mercado es de prestar atención inmediata, pues el 60% de la población acude en busca de productos de consumo diario. Entiende que los recursos otorgados deben ser utilizados para ofrecer una respuesta ante un problema que atenta contra la salud. Es lamentable que las autoridades municipales no entiendan las necesidades que tiene el mercado municipal de aquí de San Francisco de Macorís. Pasan autoridades, gobierno municipal tras gobierno municipal, y todos ofrecen un remozamiento o una construcción total de un nuevo mercado. Y las cosas se quedan totalmente igual. La población debe entender, y lo está palpando todos los días cada vez que visitan nuestro mercado municipal, que no está apto para vender ahora mismo. Los niveles de insalubridad están demasiado altos. Hemos hecho propuestas anteriores de que se hagan tres o cuatro mercados satélite para descongestionar este gran mercado. Y también las autoridades municipales han recibido muchos recursos para remozamiento del mismo. Según el regidor Fermín Sánchez, el crecimiento que ha experimentado la ciudad amerita un mercado de nivel acorde con los estándares de salud y la necesidad de los sectores. No deja de reconocer que la solución es un asunto de todos, incluyendo a los comerciantes que hacen vida en el mismo. Tenemos una plaza comercial cargada de insalubridad, de sucio, de malos olores, pero debo ser justo en toda la parte que comprende esa palabra y decir que nada más no es una responsabilidad o una culpa de las autoridades, sino que los comerciantes que también pernotan esa zona, pues tienen un grado de responsabilidad. El alcalde de esta ciudad, de San Francisco de Macorís, está convencido de que este mercado hay que sacarlo de esta zona. Y yo soy de ese mismo criterio, entiendo que el mercado debe ser sacado de esa zona, pero no debe ser sacado para hacer otro mercado en otra zona, sino que deberían haber mercados de manera satélite en todos los barrios. Cuestionamos al alcalde del municipio Siquio NG de La Rosa ante las constantes denuncias de insalubridad en el mercado, que según muchos consultados, amerita más que un remozamiento. Yo di el inicial para remodelar ese mercado, pero en definitiva, mi plan inmediato es la construcción, en la salida de una de las salidas, específicamente en la salida de Villa Tapia, construir un mercado nuevo. Y estamos construyendo, que eso en un par de meses lo vamos a entregar, una plaza para los productores, para terminar con el entaponamiento y el uso inadecuado de la calle, Avenida Libertad, la Castillo, la Sánchez, la Bonó, de esos camioneros que vienen a surtir martes, jueves y sábado el mercado. Ya eso tendrán que, por resolución, que irlo a hacer a la plaza de productores. Hace falta voluntad colectiva, política y social para enfrentar la condición deplorable en que cientos de vendedores se dedican a la venta de productos, en algunos casos ubicados en el suelo, sin control de higiene, sin administración prudente de las autoridades responsables. Mientras tanto, el mercado de San Francisco de Macorís continúa sumido en la basura, vertederos improvisados, falta de higiene y hacinamiento de vendedores. Ahora tan solo se espera una respuesta inmediata a las autoridades del municipio de San Francisco de Macorís frente a una realidad que atenta contra la salud de todos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias!